Amigo de Televidente, gracias por estar con nosotros. Así iniciamos hoy debido a la gravedad del asunto, lo complicado de esta fase del invierno 2021. Y seguimos hablando del tema porque las lluvias continúan. La situación es complicada en nuestro país. Hay que tener mucho cuidado y en este momento vamos a iniciar con la cobertura de lo ocurrido en las últimas horas, principalmente en la capital y municipios aledaños. Fuerte lluvia y granizo cayó esta tarde en varios sectores de la capital y municipios aledaños. Desde el inicio del invierno, los tragantes han colapsado provocando inundaciones en carreteras. Los automovilistas son los más afectados. Se enfrentan a accidentes, daños en sus automotores y caos vehicular en las principales arterias de la capital. En las zonas 10 y 9 de la capital y zonas 5 de Misco, se reportó el colapso de árboles que cayeron en carretera. Obstaculizaron el paso. Personal municipal realizó las labores de limpieza. Recuerde conducir con precaución y disminuir la velocidad. En esta temporada, los accidentes de tránsito incrementan. Las fuertes lluvias también se han dejado sentir al occidente del país. Nos vamos a ubicar ahora en el departamento de Sololá, donde se reportan varias pérdidas. Mucha atención. Las fuertes lluvias, acompañadas de vientos y granizos que azotaron el occidente del país el fin de semana, dañaron los cultivos del maíz, así como frijol, en varios municipios del departamento de Sololá. Ante esta situación, los agricultores expresaron lo siguiente. La esperanza que tenemos todos los años para comer de nuestro gasto, con mi esposa, mis nietos, mis hijos, pero lamentablemente la situación que pasó ahora, ya no habrá una posibilidad para que recupere esta milpa. La gran pérdida que hice, por ejemplo, este año, es difícil que se va a recuperar esto. Tengo 18, 20 cuerdas, unas 16 mil quetzales, y ¿dónde voy a recuperar eso? Son como 10 comunidades, aproximadamente tenemos ya identificadas como 65 hectáreas de terreno. Los 300 agricultores que perdieron todo durante las lluvias piden la ayuda a las autoridades correspondientes, ya que no tendrán un ingreso para sostener a sus familias durante este año. Desde la tierra del paisaje de Sololá, reporta Mario Guzmán. Seguimos en el contexto y nos vamos ahora a uno de los departamentos más afectados por las torrenciales lluvias en los últimos días. Me refiero a Huehuetenango. Las precipitaciones lluviosas de las últimas 24 horas dejaron a la cabecera departamental de Huehuetenango prácticamente bajo el agua. Según los bomberos voluntarios, atendieron al menos 50 llamadas de emergencia, solicitando que se sacara el agua de las viviendas. Tres familias fueron evacuadas y fueron albergadas con familiares y vecinos. Mientras, la municipalidad de Huehuetenango realizó limpieza en las cunetas y tragantes de la zona 11 y 4 de esta ciudad. A la vez hicieron un llamado a la población para que evite tirar basura en la calle debido a que los tragantes y cunetas colapsaron debido a la acumulación de la misma. Mientras que el clima este día mejoró en la cabecera departamental y en gran parte del territorio de este departamento del occidente del país. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez, en cámara mi compañero Josué Domingo. Seguimos hablando de este tema y mucha atención. Vamos ahora a hablar de los bomberos voluntarios y la cobertura y cómo se mantienen en apresto ante cualquier emergencia que se pueda suscitar en esta fase del invierno. Ante el incremento de las lluvias, principalmente en horas de la tarde, bomberos voluntarios cuentan con equipo especial para poder atender todo tipo de emergencias. Estamos con Oscar Sánchez, que nos da detalles en cuanto al equipo que ustedes cuentan en el bombero voluntarios y las emergencias que cubren diariamente a consecuencia de las lluvias. Se han dado las coordinaciones necesarias por parte del primer comandante, asimismo el jefe nacional de la brigada de rescate, para que todo el personal estén aprestos, especialmente los miembros de la brigada de rescate a nivel nacional, dividida en 13 diferentes regiones, quienes cuentan con cuerdas, chalecos, salvavidas, asimismo balsas inflables, para poder atender cualquier tipo de emergencia en cada una de las compañías, pues ya se dio. ¿Cuántas estaciones a nivel república, Oscar? 134 compañías a nivel nacional, con cinco subestaciones, las cuales están en apresto. Somos alrededor de 5.800 miembros, entre hombres y mujeres, quienes ya tienen las indicaciones necesarias por parte de la primera comandancia, asimismo los directores regionales, que a la hora de cualquier eventualidad, esperemos no sea así, de algún tipo de tormenta o algún desastre natural, se acerquen a la compañía más cercana, para poder brindar el apoyo necesario, siempre y cuando tomando en consideración todas las medidas de bioseguridad, ya que seguimos en pandemia. Importante acudir al 128 hombro voluntarios ante cualquier emergencia, como se indica el incremento de las mismas accidentes por las lluvias, inundaciones, derrumpes en carretera, muchas emergencias a consecuencia de esta situación del fenómeno del invierno. Ante ello, lo importante entonces, estar en alerta siempre y evitar exponer la vida ante cualquier emergencia derivada de las lluvias. Ante ello, tenemos comunicación en nuestro país y por supuesto también hay que estar bien informado de lo que está ocurriendo y de lo que se tiene previsto para el resto de la semana. Por ello, tenemos comunicación en este momento con el portavoz de la Conred, David de León. Bienvenido a T13 Noticias. Gracias por atender la llamada. Me gustaría iniciar hablando de las cifras que dejan a lluvias hasta el momento. Personas afectadas, personas albergadas, daños estructurales. David, buenas noches una vez más. Buenas noches, Alan. Un gusto saludarles. Así es, hemos tenido, ya como ustedes lo han dado a conocer, estas condiciones de lluvia bastante fuertes en el transcurso de la tarde que generaran algún tipo de complicaciones en el área de la ciudad de Guatemala. También en otros departamentos hemos estado con la verificación respectiva. Si tenemos hasta este momento, solo en las últimas 72 horas, a más de 90 mil personas que han resultado afectadas. Estamos hablando también de daños en viviendas debido a las inundaciones. Estamos alrededor de unas 88 viviendas durante las últimas horas. Y el seguimiento que se tiene por diferentes situaciones que se han presentado, como ustedes lo daban a conocer, acciones que las autoridades municipales han realizado por estos hundimientos. Pero es importante considerar que las condiciones de lluvia se mantienen en los próximos días. Esta semana, de acuerdo con la información de la INSIBUM, se espera el paso de una nueva onda del este, lo cual nos va a generar lluvias bastante fuertes en miércoles y jueves de esta semana. Así que tenemos que estar preparados. David, más de 90 mil personas afectadas solo en las últimas 72 horas, mencione usted. De esas más de 90 mil personas, ¿hay algún porcentaje que continúe bajo el resguardo de la Conred en albergues? Bueno, sí, tenemos hasta este momento solo de incidentes que, por ejemplo, se han presentado el fin de semana a 58 personas que se atendieron en CUNEN. La situación está difícil, complicada, que se dio en Aldea El Pedregal, en este lugar. Fue necesario habilitar el Salón Municipal de CUNEN para atender a las familias. Pero, si hablamos de otras situaciones que se han presentado durante la temporada de lluvias, hay tres centros más que están funcionando por la situación de hace aproximadamente 10 días en Santa Catarina y Tahuacán, por estas inundaciones que afectaron a la aldea guineales. Hay personas que se están atendiendo en dos escuelas en este lugar. Y tenemos también un salón habilitado en el área de sectores de Villacanales, en Guatemala. En total estamos hablando de 216 personas que se están atendiendo en cuatro albergues que están funcionando para esta temporada fría. Pero también hay identificados más de 500 centros en todo el país para atender ante cualquier situación que se llegara a presentar. ¿Daños en la infraestructura del país? ¿Hay recuentos hasta el momento? ¿Carreteras, puentes quizá con daños en este momento, David? Bueno, tenemos diferentes situaciones también que se han presentado en las carreteras. Si hablamos de toda la temporada de lluvias, hasta este momento han sido alrededor de unas 35 tramos carreteros que han resultado afectados por derrumbes, algunos problemas que se han dado también de colapsos estructurales o problemas en algunos puentes. También es el seguimiento que se tiene y la coordinación que también hemos realizado con el Ministerio de Comunicaciones, tanto a través de caminos, de covial, para las reparaciones pertinentes. Pero hay un trabajo interinstitucional que se tiene a nivel nacional y es importante también que la población tome en cuenta que acá los reportes que la población nos haga ante condiciones de riesgo es importante, es vital el poder realizar este tipo de reportes para llegar, evaluar y poder determinar en algún momento evacuaciones preventivas si llegara a ser necesario. David, gracias por actualizar la información respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país en cuanto a las condiciones del clima y por supuesto a las secuelas. David de León es portavoz de la Conred, amigo televidente. Recuerde, números de emergencia que todos debemos de tener a la mano, 122 bomberos voluntarios, 123 bomberos municipales, 1554 bomberos municipales, departamentales y 119 de la Conred. Momento de la pausa. Gracias por estar con nosotros. Lo adelantamos en nuestros titulares, las cifras de la pandemia son alarmantes, crece de manera desmedida sobre todo la cifra de víctimas mortales. Ya le presentamos en la pantalla la última actualización publicada a través de las cuentas del Ministerio de Salud Pública, que señala que ayer se realizaron únicamente 1,043 hisopados. Según las autoridades, los días domingos disminuyen la cantidad de personas que buscan realizarse justamente el hisopado. 347 personas dieron positivo, debo decir, y escuche esto, se reveló ayer que 42 personas más fallecieron en fechas anteriores, lo que deja entonces el acumulado de la siguiente manera. 280,854 personas se han infectado en suelo guatemalteco. Según el Ministerio de Salud Pública, se han recuperado 254,700, pero escuche esto y estamos ya a nada de llegar a las 9,000 víctimas mortales. 8,735 personas han fallecido en suelo guatemalteco desde que inició la pandemia hasta ayer, según lo publicado por las autoridades del Ministerio de Salud Pública, y siguen siendo portadoras del virus. 17,419 personas. Por favor, no baje la guardia, cuídese y cuide a su familia. Vamos a pasar a otro tema. Autoridades del Ministerio de Comunicaciones han dado a conocer los avances del proyecto Conecta Guate, que también involucra la alianza entre Microsoft y el grupo Alba Visión. Por medio del proyecto Conecta Guate, se buscan reforzar las acciones que ya están encaminadas a la reducción de la brecha digital, llevando Internet social de forma gratuita a la población mediante la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en diferentes parques municipales del país. Microsoft y grupo Alba Visión se sumaron a la causa y se aliaron para apoyar el proyecto Conecta Guate. Y estos son los resultados. Ya se conectaron 186 usuarios a esta red, de los cuales 49 usuarios la están usando permanentemente. Esta conectividad se llevó en el sector del Pacaya, en la aldea de los ríos, y se está esperando que para el próximo mes ya se lleve esta conectividad a San Vicente Pacaya. También esperamos que para el 2022 ya estén las áreas de Huehuetenango, Quiché, Totonicapán y San Marcos con esta conectividad. ¿Por qué estas áreas? Es importante mencionar que se está haciendo en alianzas con el sector privado, entonces ellos ya tienen infraestructura montada en estas áreas. Entonces, es por eso que estas áreas fueron seleccionadas. Y también esperamos que para diciembre del 2022 ya haya una cobertura nacional y que puedan cubrir hasta 2 millones de usuarios. Ahora, con esto dicho, estamos cubriendo el área urbana con Conecta Guate, estamos cubriendo el área rural con la alianza de Microsoft y Alba Visión. Estos son los beneficios que tendrá la población gracias a esta alianza de Microsoft y Grupo Alba Visión. Yo creo que el beneficio para la sociedad es evidente. Hay gente que probablemente se le dificulta mucho tener acceso a Internet. Al tener acceso a Internet va a tener posibilidad de tener otro tipo de servicios adicionales como telemedicina, como agricultura inteligente, poder tener acceso a servicios bancarios. El estar conectado hoy en día en realidad es una necesidad. Quien no está conectado no está en la vida moderna y pierde muchas oportunidades. Lo que pretendemos junto con Alba Visión es llevar esa conectividad para que la gente tenga acceso a todas esas nuevas oportunidades, oportunidades de conocimiento y oportunidades de empleo. La alianza entre Microsoft y Grupo Alba Visión inició en la aldea Los Ríos San Vicente Pacaya. El objetivo es llevar Internet a las comunidades rurales no conectadas, usando diferentes tecnologías disponibles de uso libre. A la fecha, por medio del proyecto Conecta Guate, 70 parques municipales del país tienen acceso a Internet. Con esto se busca fortalecer la educación en Guatemala. ¡Suscríbete al canal!